Frente, lado, tírame, frente, lado, lado, nave, desto, a la luz, so, sonríe, una vez, lado, uno, ve, dos, y eso, viene, aprovecha esto. Tío, yo lo hago, porque yo, mi corazón siento, me salpado, rapidito, me ayudando a mantenerlo ahí, saliendo a los cuatro, ¿verdad? Fligo adentro, ese que piensa que está ahí, no, ahí fue, ahí fue, hay que apuntarlo abajo, mira, abajo, cuatro, dos, abajo, dos, ahí es otro, va, flip, control, control, relanza, mira los brazos, imagínense correr en cámara, tenemos una foto aquí, otra acá, foto, foto, y aquí está también foto, 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 quédate abajo, abajo, arqueo, avance, arqueo, parqueo, sube uno, cuatro, y esto, y lo tengo bastante esa foto. Mira que fácil, foto, foto, centro, centro, quiero dos fotos, una abajo y otra arriba, y hacia abajo, Arqueo, 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 suelo, lado, bien, entonces, se va inspirando de ladito, bien, bien, sigues al arqueando a través de la columna, no te quedes, adelante, bien, lo cual es eso, verdad, lo cual es eso, verdad, lo cual es el bracito, y acá, y empiezan frente, flexionas, por lo que se llama flexion, pa, pa, anteriormente nos quedábamos ahí, tácticamente estirando, y eso no se hace, bien, volvemos al centro, ya mi pico, aquí, entienden que tengo otro pequeño squat, cambiarlo, recuerda que le dijeron de respirar, ese corazón está subiendo, y si retiendan las tumbas, ganar el brazo, recuerda, flexión al frente, que vamos a trabajar eso mucho, síguelo, bueno, el centro, sí, y aquí ustedes acuerdan que le trabíamos brazos, los brazos, yo les doy libertad de que hagan lo que quieran, va a estar más pequeñas las piernas, va a estar trabajando en un músculo más grande, es como esta la intensidad, no es la velocidad de la música, pero me dijeron, sí, es una de las maneras, es la única, una música más bajita, la policía, vale, más, quédate, más chalo, quédate, fácil, ¿verdad? Méselo, 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 y después, eso, fácil, ¿verdad? Méselo, 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 mésel a ver el pecho debe estar levantado bien, rico, les diría que van a sudar si empiezan a respirar este físico van a pasar más todavía y tanto frente a la boca ajá venga, venga, step touch ya de aquí sonría, ven los de teclas altas vamos para atrás para que esas cosas nos queden lindas síguelo mirando, ¿no?